Hola a todos. Bienvenidos a mi canal de. Nazli TV. Hoy les traigo un video sobre Nesli Anatagul y Kadir Dogulu. Todos los detalles están en mi video, seré muy feliz si te gusta mi video. Si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal, puedes apoyarme más. Gracias y pasemos a mi video. La relación entre la exitosa actriz Kadir Dogulu y la popular actriz Nesli Anatagul. Ha atraído recientemente la atención de los medios y los fanáticos. La pareja casada por mucho tiempo fue considerada la historia de amor perfecta. Sin embargo, las recientes denuncias muestran que las relaciones atraviesan un periodo difícil. En el centro de las acusaciones están las imágenes de Kadir Dogulu engañando a Nesli Anatagul. Según los relatos ampliamente difundidos de la revista Mundo, se afirmó que Kadir Dogulu tuvo una aventura con otra mujer. Esta noticia despertó la especulación y la curiosidad, con el grupo guardando silencio. Nesli Anatagul, por otro lado, prefirió su hogar tranquilo y optó por esperar para sobrevivir. Pero un incidente reciente estaba ampliando las demandas de divorcio. Nesli Anatagul se dispuso a tomar unas vacaciones sola. La planificación y realización de las vacaciones se interpretó como una grave crisis entre. La pareja. Las vacaciones en solitario de Atagul atrajeron la atención de los medios y reforzaron aún. Más las acusaciones de divorcio. Todavía no está claro si Kadir Dogulu y Nesli Anatagul continuarán su matrimonio. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.